Las últimas semanas hemos estado en una situación de meseta, ustedes han tenido la información y los hemos ido apreciando, y en esta última semana, además de meseta, estamos notando fundamentalmente en el Gran Mendoza, en el Valle de Ucoy, en San Martín, una situación de tendencia a la baja de casos diarios, que esto, bueno, claramente se ve en los números de las determinaciones diarias, pero también se ve en el sistema de salud, en donde hay menor ocupación de camas, tanto de complejidad media, sala de piso para la neumonía moderada, como para la cama de terapia intensiva. El Hospital El Carmen tiene esa atención puntual, porque atiende a un grupo importante de afiliados de OSEP, que durante la pandemia inclusive hemos ido coordinando para poder hacer internaciones en otros hospitales, de gestión estatal y privada también, de los pacientes, pero en términos generales, en el sistema de salud, en su conjunto, tanto de gestión estatal como privada, se está notando la baja de ocupación, si uno lo hace en términos de análisis general del sistema, no particular de un efector. Y por otro lado, esta situación nos va a permitir ir retomando la agenda sanitaria, en el sentido de poder volver a ampliar la posibilidad de empezar a hacer cirugías programadas, a empezar a aumentar para poder atender a las otras necesidades de salud, que bueno, tuvimos que tomar esa decisión de aquello que no fuera de urgencia, por ejemplo, me refiero puntualmente al caso de las cirugías. Estamos volviendo a recuperar paulatinamente estas atenciones. Todavía queremos ser cautos y queremos ser responsables a la hora de brindar la información, sí, y que pase más tiempo en donde sigamos estabilizados con tendencia a la baja, pero estamos mejor. De acá hay dos cuestiones claves. Primero, todo el aprendizaje hecho durante todo este año de la gestión de la pandemia. Todo este año y todo este aprendizaje es esencial para pensar en cómo vamos a afrontar si existiera, que bueno, van a depender de varios factores, ¿no? Entre ellos la existencia de la vacuna, una segunda ola en el próximo año. El ingreso de la vacuna, la compra de la vacuna y la autorización de la vacuna son facultades del Gobierno Nacional. Nosotros tenemos una ley provincial de cannabis. Hay que ver y hacer una compatibilización de legislaciones para el uso medicinal del cannabis. Así que bueno, será una herencia de un motivo de estudio. La provincia viene tomando decisiones con mucha responsabilidad y con mucho coraje desde finales del mes de abril. Quedan algunos aspectos que se consultan en Nación, pero la decisión son tomadas aquí en la provincia de Mendoza.